Decidimos presentar cómo movemos una precandidatura a la Jefatura de Gobierno dentro del Frente de Todos para poder disputar el 13 de agosto en las PASO, centralmente para poner una voz distinta. Venimos con equipos trabajando en la planificación, en la organización y viendo también el tema presupuestario para los proyectos. Tenemos algunos ejes que son centrales, el eje de vivienda es un tema clave que ya se extendió. La crisis habitacional de la ciudad, que antes era un tema centralmente de los barrios populares, se extendió a la clase media y alquilar hoy en la Ciudad de Buenos Aires es una odisea y una pesadilla. Así que tenemos algunas que ahora puedo contar, algunas políticas planificadas en materia de vivienda, otras en materia de seguridad, en materia de transporte, de espacio público, de inflación. La Ciudad de Buenos Aires tiene una inflación superior a la inflación nacional y hay mucho que una ciudad puede hacer para eso en materia de educación, en materia de salud, salud mental, que es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo, unos grandes problemas después de la pandemia, uno de los grandes problemas en nuestros pibes jóvenes y que tenemos una carencia absoluta de políticas de salud mental en la ciudad, políticas de género, obviamente, que ha sido el gran ausente también en estos 16 años.